...de baño y la podemos instalar en la colonia que tengamos más peligrosa en nuestro municipio o en una zona muy alejada y no va a poderse contrarrecer. Otra ventaja es que también hay que tener en cuenta con certificación IP67, lo que la hace totalmente hermética y sellada. No puede ingresar agua ni polvo a la dominaria e incluso puede sumergir a un metro por filia durante media hora. Eso nos garantiza que cualquier condición...